Fotografiando la esperanza, así se llama el primer concurso fotográfico de la unidad de gestión ambiental de la UCR. ¿Es usted amante de este arte? El concurso no solo le permite participar sino además capacitarse en este tema. Se nos ocurrió hacer este concurso donde abrimos la posibilidad no solo a las unidades que tenemos activas ya dentro del galardón ambiental o que están más afín a actividades nuestras sino a toda la comunidad universitaria, sedes y recintos. El objetivo del concurso es una intención como positiva, no es un concurso de denuncia ambiental. Los requisitos para participar en este concurso es haber asistido a un taller de fotografía con celular que la UGA va a impartir y básicamente es tener el entusiasmo de poder capturar imágenes asociadas a menos algunas de las categorías propuestas. Usted puede inscribirse del 5 al 25 de octubre y solo se permite una fotografía por persona. Existen dos categorías de participación. Son dos, una que se llama conviviendo en armonía, conectando con la naturaleza de mi entorno. Acá lo que gerimos son fotografías sobre la relación con el entorno, respetando la vida silvestre. Y la segunda categoría se llama prácticas transformadoras hacia una vida sostenible. Esto es más orientado hacia prácticas de la vida cotidiana que nos ayuden a construir una nueva cultura ambiental, haciendo un uso responsable de los recursos naturales y promoviendo hábitos saludables. El concurso premiará al primer y segundo lugar de cada categoría y habrá dos tipos de jurado. El jurado popular votará en la página de Facebook de la UGA por la fotografía que más le guste y también habrá un jurado especialista. En el concurso pueden participar funcionarios activos o pensionados y estudiantes. Encontramos dentro de los premios la publicación del primer y segundo lugar de cada categoría, tanto del jurado especializado y del jurado popular. También tendremos una nota escrita por la Oficina de Divulgación e Información para redes sociales de la UCR. Se publicará también como entrevista y contraportada en el Semanario Universidad. Universidad, una entrevista desde la U, tendremos artículos promocionales del 80 aniversario de la Universidad de Costa Rica, productos Florex. Entre todos los que participen, se rifará una compostera Takakura. Para conocer las bases del concurso y obtener más información, visite la página de Facebook de la Unidad de Gestión Ambiental de la UCR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!